Vamos a esta información, los policías pues prácticamente fueron rebasados por laguneros en actos de rapiña y vamos con Lucero Sánchez que nos tiene toda la información. Adelante Lucerito, muy buenas noches. Buenas noches Marcela, pues efectivamente a pesar de que trataron de contener la rapiña en este accidente registrado en el periférico ejército mexicano a unos cuantos metros de descender del puente del bulevar Jabonoso pues se vieron rebasados y los ciudadanos aprovecharon el momento para sustraer productos lácteos de la unidad siniestrada. Déjame decirte que todo inició a minutos después de las 4 de la tarde cuando más de 70 litros de leche quedaron derramados sobre la carpeta asfáltica al colapsar la caja de un trailer en el bulevar Ejército Mexicano. La caja de la unidad propiedad de una empresa lechera local prácticamente se partió por la mitad debido a la carga abriéndose la caja refrigerante y cayendo una mínima parte de la carga. Sin embargo, algunos litros fueron levantados en ese momento por algunos ciudadanos que pasaban por el lugar. Sin embargo, pues el despliegue de elementos de seguridad pública, pues prácticamente solo evitaron por algunos minutos, poco menos de una hora, que surgieran los actos de rapiña. En cuanto llegaron las grudas y empezaron a hacer maniobras, pues se aglomeró los ciudadanos vecinos del sector y algunos que pasaban por el lugar, se aglomeraron para tratar de sustraer la mercancía. Déjame decirte que hay ciclistas que pasaban prácticamente aventaron sus bicicletas para ir en busca de una caja de leche, una caja de yogur, jugos, de todo se sustrajo en ese punto. Había señoras donde los elementos de seguridad pública desesperados les decían, por favor, retírense, puede colapsar la caja, puede pasar un accidente. La leche derramada provocaba que algunos se resbalaran, pero pues motocicletas y todos, pero estaba tirado en el pavimento en lo que sustraían el producto y otros más llegaban en camionetas. Las cajas de camionetas cargadas con los productos pudimos observar a lo largo de casi una hora y media, dos horas, en que duró, en que fue prácticamente desalojada la caja del trailer que transportaba más de 25 toneladas de productos lácteos y que tenía como destino el municipio de Guadalupe, Victoria. Como parte de este saqueo hubo una mujer lesionada que dice yo solo me acercaba a ver y me tocó que me golpearan con una reja de leche, pero pues es parte de este proceso. Allí observamos desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, señoras de la tercera edad y hubo quienes de plano se subieron hasta la caja del trailer para empezar a aventar el producto a quienes lo cacharan y a quienes pudieran alcanzar algo. Hay quienes dijeron de perdido un litro de leche que me toque y pues se aglomeró la gente provocando el caos y provocando el cierre de los cuatro carriles de circulación en esta vialidad. Por espacio de poco más de media hora, 45 minutos, casi una hora, permanecieron cerrados solo dos carriles, pero llegó el momento en que prácticamente las autoridades tuvieron que proceder a cerrar totalmente el periférico. Situación que prácticamente los elementos de seguridad pública, protección civil, bomberos que arribaron a las maniobras de rescate pues se vieron rebasados y finalmente dejaron que la gente aprovechara llevarse algo de leche, lo que eran jugos, yogurts, de todo un poco. Escuchemos las declaraciones del director de protección civil, José Miguel Martínez, quien nos señala los detalles de las secciones que tuvieron que emprender. Es un camión de una empresa lechera que acababa de cargar aquí en la zona industrial y se dirigía a la ciudad de Guadalupe, Victoria. Desgraciadamente por el sobrepeso se rompe el piso de la plataforma y se derraman 500 litros de leche aproximadamente en un rango de 500 metros y pues bueno, ahorita lo que está haciendo seguridad pública es tratar de contener la rapiña por el riesgo que pone la gente, su vida al cruzar periférico y pues bueno, en esa situación estamos ahorita ya esperando el trasvase del producto. Haciendo momentos se percibía un fuerte olor como a gas, incluso cala en los ojos, ¿qué será? Fíjate que no sé todavía, no sé si los elementos de seguridad pública utilizaron algún gas pimienta para tratar de que se retirara la gente. Afortunadamente ahorita ya están logrando contener la gente. Lo que a nosotros como protección civil nos interesa es que la gente no se atraviese. Ahorita ya estuvieron a punto de atropellar a una menor de edad y pues bueno, estamos... Pues una mujer lesionada en la oreja y un menor a punto de ser arrollado fue el saldo de esta rapiña que se registró tras un accidente de un tráiler que cargaba más de 25 toneladas de productos lácteos y que había salido de la zona industrial de Gómez Palacio con destino al municipio de Guadalupe, Victoria. Tenemos pues varias personas que opinan en torno a esto que pasó pues en este municipio, en Gómez Palacio y es extraño porque bueno, no se había generado este tipo de situaciones que hubiéramos observado en los últimos accidentes porque no es la primera vez que pasa que un accidente que transporta alimentos pues tiene esta situación, ¿no? Así es, no es la primera vez que pasa y como vemos cada vez que ocurre un percance a esta naturaleza, Marcela pues los actos de rapiña están a la orden del día. En esta ocasión pues lo que ocurrió en la zona urbana las autoridades trataron de contenerlo pero poco pudieron hacer se dieron rebasados porque en cuestión de minutos en cuanto empezó el saqueo empezaron a llegar automovilistas, motociclistas que pasaban por la zona y algunos vecinos del sector todos en busca de algo de producto hubo quienes llevaban hasta 10 cajas cajas de camionetas cargadas con productos lácteos motociclistas que hicieron malabares y maniobras para poder amarrar el producto a sus motocicletas, a sus unidades pero todos lograron llevarse algo. Lo que sí sorprende pues es la condición en la que se encontraba la caja y cómo se metieron y la verdad es que era un riesgo porque estaba a punto de vencerse por el peso del producto, ¿no? Así es, el peso hizo que prácticamente se partiera la mitad y era lo que los elementos de seguridad pública le decían a las personas, por favor, retírense pues los aventaron, los sobrepasaron y se metían por el área donde había quedado el hueco abierto de la caja, la lateral y hubo un momento en que de plano optaron por ir a abrir las puertas traseras y subirse para ir lanzando el producto a quienes estaban ahí en la zona pues prácticamente los estaban distribuyendo como si fueran los puestos de la feria. Bueno, mal tema una persona dice, bueno, pues es como quitarle un pelo a un gato este tema de la rapiña pero bueno, no se trata de eso pues ahí está el tema, ¿no? es que es impresionante Oye, Lucero, fíjate Sobre todo porque, bueno, hay que ver qué pasa si hay una condición económica muy fuerte, muy dura Así es Y pues te orillan a esto, ¿no? Ojalá que no Y fíjense que nos llegue este mensaje rápidamente y nos dicen Es triste ver estos actos de rapiña llevan tanta que se les va a echar a perder con este calor todo es para refrigerarse y creo que tiene razón yo creo, creo, bueno y estábamos viendo a una persona que llevaba dos cajas y tú ya lo decías, Lucero llevaba diez se va a echar a perder con este calor y después va a ser inservible aquí el dato es que no se debe de hacer este tipo de acciones porque la verdad habla muy mal de nosotros Bueno, ahí está Muchas gracias, Lucero Sánchez por la información Muy buena tarde